Dice Alejandra Maya, dice con un pinche reglazo Saludito, Saludito, dice Saludo para Migue, Migue Quesada Con el más chinganzante con el sonido royal Saludito, Saludito para toda la banda que trae Saludito Saludito, Saludito, Saludito Saludito, 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 Saludito Saludito, 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 Saludito 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 Saludito, Saludito Saludito, 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 Saludito, Saludito ¡Suscríbete! 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 La música de Mario La música de San Luis Marmichet Toda la raza de regalas El rock Escucha la raza La raza de Bogotá Toda la gente 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 de Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Den kneем dun backsaskus! ¡Que se piensa por el mojo! ¡Suscríbeme! ¡Este cir깨s錯 theta! ¡ mettang ahí arriba! ¡eng a esta! ¡dot ahí arriba arriba arriba! ¡no es no en gran riqueza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!